Saludos a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Mancuspio y esto es League of Legends Y aunque no estáis viendo la cámara, es un modo absurdo Ay, modo absurdo gente, voy a ir con Gragas AD Support Tenemos una Caitlyn AP Carry Veigar AD Myth También tenemos a un Sion Full, Full, Full AD Top Y a un Giri, que es Mundo Jungla, y ya está En fin, a ver que tal Y nos enfrentamos a otra Caitlyn, que irá normal, supongo A un Mordekaiser en Myth, probablemente Vamos a ver Si un Sion es Support también, o me lo parece Creo que un Sion es Support también, eh Joder Ay Dios Aquí te encuentras unas tonterías Unas cosas En fin Vamos a pillar esto Por tener algo de Support, porque soy Support Y vamos a tirar hacia... Luego todo AD Llevaremos una Sanguinaria o algo así A ver más que tal Tenemos una Caitlyn AP que se ha pillado sin embargo En la Espada de Oran Pero, en fin En fin Veremos ¿Qué prefiero? 30 segundos Para los súbditos Bragas Para mí, Gragas dice Bragas En vez de Gragas, es Bragas ¿Cómo me puedo descojonar con una tontería así de gorda, verdad? Sí Yo soy así No me agobie No me agobie Soy el dios de los gigantes Un poco enorme, si quieres Nadie te lo va a discutir ¡Venga! ¡Venga! ¡Ey! ¡Venga, aquí anda! ¡Chioncillo! ¡Venga! ¡Bragas! ¡Oh, no! He salido volando por los aires ¡Bragas! No sé qué ha pasado con mi barril Pero vale ¿Sabéis? O sea, en fin Porque he tirado de la Q Pero no ha salido O sea, ok ¡Ey! ¿Dónde vais? Si aún luego va a ser un problema Cuando te hagas ulti, ¿eh? Pero bueno ¡Ey! ¡Ey! Me acuerdo de cuando esto daba mana ¿Os acordáis? Cuando esto daba mana ¿No os quiero recordar que daba mana? Hace tanto que no coja Gragas ¡Bragas! ¡Bragas! Cuidado Antes no tenía coste ¿Os acordáis? Ahora hace cosas 30 de mana ¿Cómo han cambiado las cosas? No me mola En fin Veinte trampas Venga Veintisiete trampas Así pueden ser Le ha puesto otra, ¿eh? O sea Venga 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 De pa' allá, anda Sabronazos Que te zoneo Que te zoneo, que te zoneo Vamos, Caitlyn Cuando tenga nivel 6 se nos va a tirar Y no podemos hacerle frente Vamos, Caitlyn farmea Caitlyn farmea Tu destino, tu misión, farmealo Bien Visión extra Visión extra Dos puntos ¿Dónde vas? ¿Dónde va usted, señor? Ese, ese Debe llegar Vale Con mucha calma Tengo muy poco maná, ¿eh? Es el único problema Porque por lo demás Gargas tiene un si usted indebida Vamos, del puto error El problema es el maná Uy Venga, está ignite, ¿vale? Worth totalmente What the fuck Cuidado, Caitlyn Cuando tenga nivel 6 el Sion Es un problema A ver, yo tengo nivel 6 Yo puedo esquivar a Sion, ¿eh? Con la E O sea Si se tira por mí Hago una E hacia cualquier lado Y la esquivo El problema es que se tira por Caitlyn Bueno, ella también tiene la red Para esquivar Pero Realmente Ejej Llevamos aquí con los mismos objetos desde... vamos ¡Duelo de flashes! La cual es más absurdo Teníamos que irnos, eh Yo me voy a ir Es que, quiero decir, la otra Kidling ya tiene el espadón Y tú no Si nos enfrentamos ahora, vamos a palmar O sea, no... no En resumen Vale, vamos a tirarlo hacia D A ver, vamos a pillar ¿Me pica la espada de ocultismo? Así, de todo disrespect A lo bestia No es mala idea, ¿verdad? Me descojono Vamos a pillarnos Yo qué sé Gente Pues sí, mira, la espada del ocultismo Disrespect máximo Me la pela todo Me la pela todo Joey se ha ido ¡No! Joey, vuelve Tus amigos de Friends te necesitan Se ha reconectado Se ha reconectado Maximum try hard Venga Otro día, Sion Que hostia has mandado, ¿no? Así de golpe Aunque ha vuelto Gaitlin con un espadón ¡Claro! ¿Para qué vas a hacerte AP? ¡Piri, piri! ¡Piri, piri, 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 piri! Venga, que ya vuelvo a tener ulti ¿Cómo vuelvo a tener ulti? ¡Ja! No me ha contado el cooldown ¡Qué raro! O sea, si te matan mientras lo estás lanzando No te cuenta el cooldown Pero sin embargo, si he empujado a Gaitlin Acabo de descubrir un bug He descubierto un bug interesante ¡Oh, no! Me ha descubierto Sabe que estoy aquí Como si no me hubieran visto entrar los minions ¿Sabéis? Sabe que estoy aquí ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ehe! ¡Ehe! Estoy por tirárselo detrás, ¿eh? El barril ¡Uy! Casi ¡Ja, ja, ja! Porque he ido hacia atrás Que si no Quería hacerlo Y ya está Es mi explicación ¿Qué? Quería hacerlo Que me atrapan las trampas La, la, la ¿Aquí que sube todo el mundo, ve? O sea, que baja todo el mundo Una fiesta aquí Si baja alguien mejor, ¿eh? O Vamos, corre, Kaitlin No he podido retenerles más tiempo Nada, necesito mana A ver Vamos a pillar igual una mana Mune Y me quedo tan ancho Dices, no vas a farmear nada Ya, me la pela Me la pela ¿Qué otras opciones tengo? A ver No Esto No, esto es AP Sí, una muna Mune Es lo mejor Una mejor opción Claro Ahora venís No te digo ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora bajáis! ¡Ja, ja, ja! Esas opciones Tenéis que tirar TP, ¿eh? Majo ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! Moriendo contra la torre Full AD, ¿no? ¡Hala! Va crítico y todo Pero estoy aquí ¡Yo solo! Pues voy a Farmear la jungla ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! Toda la jungla va a mí Toma a mí, toma a mí ¡Ja, ja, ja! Soy súper poderoso ¡No! ¿Cómo sabía que estaba aquí? ¿Sabéis? Porque no ha No ha venido para matar a Gaitling Gaitling no estaba aquí ¿Sabéis? Es como si supiera que estaba aquí Mmm Curioso Mi fantasma Bailando No tiene ninguna importancia ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos gente, queréis lograrlo. No me dejes activar las pasivas, eh. Vamos. ¡Gragas con Manamune! Es tan poderoso. ¡La la la! ¡Corred! ¡Que sí, que sí! ¡Todo barril! ¡No! ¡Vais a morir todos! ¿Por qué no pone ni el ward? No sé. ¡Corre, Caitlyn! ¡Me he sacrificado por ti! ¡Corre! 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 ¡Otro equipo ha destruido una torre! ¡Pe, pe, peee! La Caitlyn. Que le hemos dicho que vaya a AP y ha sudado de todo el mundo. ¡Ha sudado! Osea, no... Como si fuera Giri, da igual, ¿no? ¡Vamos, Caitlyn! ¡Vamos, Caitlyn! ¡Vale, pa' mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Pa' mí! Te lo he robado en la cara. ¡Ja, ja! ¡Bragas! ¡Bragas! ¡Vale, Bragas! ¡Vale, Bragas! ¡Bragas! ¡Vale, Bragas! ¡Vale, Bragas! Vamos a pillarnos, Trinidad, venga. ¡Ja, ja, ja! Para que sepáis que no me convence esto, ¿eh? La Caitlyn aquí en el medio Caitlyn, a ver Tienes que ser AP Esto es un modo absurdo, Caitlyn Tenías que ser AP Ahí está la gracia Da igual que quedes 0-20 Eso da igual Eso es irrelevante Vale, adiós Como barrigazos en la cara Barrigazos en la cara No, era broma Era broma No ¿Cuántas cargas tenía de esto? No sé, no me he fijado No sé cuántas cargas tenía No me he fijado Qué lástima Era bromiwomi No lo decía, en serio Era mi primerito día ¡Amoción! ¡Amoción! ¡Puedes con todos! ¡Puedes con todos! ¡Cuidado con el fantasmico! ¡Ahhh! ¡Corres! ¡Tiraulti, mundo! No, tira volte Ahora Tienes que haber tirado antes, eh Igual te maté y todo Vamos Ahora el brillo No llevo ni botas, las botas son para los perdedores Ni botas llevo No las necesito ¿Para qué voy a correr si puedo hacer así? Ya está, me acerco muy rápido Venga Debe estar los enemigos, que los machaco Les meto un barrilazo, así la cara Barrilazo y barrigazo, las dos cosas Me voy a hacer el red Lo veo muy lógico Venga, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Si la fiesta no ha terminado, ¿dónde vas? ¿Pero qué disrespec es este? Tirando el ulti en mi cara Cuando se lo puedo bloquear de dos maneras distintas Por favor, eh Este aquí se mete también hasta la cocina El Mordegaiser Te has fumado Me acaba de meter un disrespec del panteón Tirando ahí el ulti delante de mi cara ¿De qué vas? Es como, eh Te has pasado, eh Hace media hora Lo digo porque el ulti de Sion se puede cancelar en cualquier momento O sea Te has pasado hace media hora Hasta ahí has llegado Dice, esto pega unas hostias Sí, Sion full AD Tiene que pegar unas hostias del puto horror La verdad No lo he probado todavía Los matan a todos Boom 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 La hostia que pega esto Ya sabéis Gragas es un personaje que tiene un modificador del ataque básico En una habilidad Así que Realmente sería Litz Pero como voy a leer Trinidad Hay muchos personajes que tienen modificadores de ataque básico En alguna habilidad Gragas es uno de ellos Haces así Taka ta Ala Y eso Si vas a AP Y te veías un Litz Revienta la W Revienta de una manera Mucha gente no se hace Litz con Gragas Le veo un error Me parece un buenísimo objeto ¿Por qué no venís? Si están todos aquí ¿Están haciendo dragón? O se lo han hecho ya Hace media hora Ah, va a salir en 50 segundos el dragón Necesito un dragón Necesito un dragón Bragas Me encanta hacer eso No puedo evitarlo Una tonta Pero me encanta hacerlo Estoy en ello Bragas Bragas Si ya no puedo huir ¿Qué me estás contando? Si ya no puedo huir Por favor Too late En esas situaciones Día de Matas o mueres Ya me dicen que huya Sabéis Que tenga cuidado Róbaselo en la cara ¿Tienes smite o...? ¿Tiras flash y smite? Y aunque palmes Es worth Totalmente Venga que voy ¡Esperadme! Necesitáis la ayuda De mi poderosa barriga Venga Venga, venga 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 Uy Deberíamos irnos, eh Pero bueno Viene Veigar Un Veigar AD Podremos hacer algo Nuestro super Veigar AD Cuidado, Sion Tiene... Tiene... Tiene Leandri, sí Lo que estaba pensando Leandri con Bordekaiser Es muy, muy bueno No me doy la vuelta, eh ¿Vale? Vale Jaro coñazo Jajajaja 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 ¿Qué jajajajaja? Anda Mordeponzoña Mordeponzoñoso Jajajaja Cuidado Uy Cuidado Te has pasado de frenado otra vez, eh Hace media hora, de nuevo Uy ¿Qué estáis haciendo aquí? Venga, que ya casi tengo la trinidad Me queda poco para la trinidad ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y Gatlin! ¡Hace! ¡Vamos! 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 ¡No me caes! ¡En el Jeto! ¡En el Jeto! ¡En el Jeto! ¡En el Jeto te la meto! ¿Están tirando back por ahí? jajajajajaja Corre, corre, anda Porque no puedo seguirla, que si no Pero ha sido hasta el infinito, eh ¿Dónde estará la muy guarra? Está muy guarrón, igual he estado aquí Volvamos Voy a pillarme unas botas ya Si me deja la tienda Porque se laguea cuando intento comprar, no sé por qué Llevo más asistencias que el support, dice Vigar Hombre Y yo llevo más muertes que tú, o sea Ya, barril Bragas Se te mata, eh Mordekaiser te mata, ten cuidado No Muérome No Y si una aquí a su rollo Si una a su puto rollo, no sé exactamente dónde ¿Cuánto me queda para la trinidad? Como he pillado las botas Venga, Sion, machácalos a todos Eso carga, eh El Sion full a D, este ¿Cuánto va? 9-13, bueno Bragas No puedo evitar esa chorrada Es como lo del Ah, de saco No puedo evitarlo Bragas Bragas Y nuestro Sion aquí Matando tranquilamente Ya tenemos todo controlado Tú farme tranquilo Solo nos van a petar toda la base Tú tranquilo Es mejor hacer un split push Que no va a ningún sitio Claro Ay, Dios Me parto No Bragas No Bragas No han sido suficientes Bragas No Ay, en fin Pues esto ha sido todo, gente Con el modo absurdo de Bragas A D Support Absurdo Mucho cuidado Bragas Ya digo, es que yo no digo Bragas Yo digo Bragas Tiene mucha más gracia Ahí, Dios Teníamos una Una Caitlyn Que se ha ido a D Aunque le hemos hecho Que fuera a P ¿Qué línea a P? Es más divertida No mete una puta mierda Con un ataque básico Pero la trampa mete Bu El puto horror Ay, Dios Y luego tenemos a un Sion Full a D Pero que luego no nos ayuda Y se va a farmear Por ahí Mientras estamos en Team Fate Pues bueno Ok Algo podremos hacer Venga Y el Bragas A D También Otro Venga Que dice Llevo más asistencias Que el Support Hombre Y yo llevaba más muertes Que tú Bragas El poder de las Bragas Ay, Dios Pues esto ha sido todo Gente, como digo Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Podéis dar like También podéis suscribiros A mi canal Con la señorita Iragonda Que está aquí abajo Iragonda Tenéis un enlace Al vídeo anterior Y al vídeo siguiente Cuando lo ponga Dos enlaces A la descripción De mi página de Facebook Y de Twitter Y eso es todo Sin más A la gente A disfrutar Bragas